Ya, no, no lo voy a hablar Voy a ver Morbius También están a bordo veteranos del género Surya Vega, Mauricio Ockman y Omar Chaparro Así que las carcajadas nunca van a faltar Ya estamos al nada Andadísima del estreno de Animales Fantásticos Los Secretos de Dumbledore En esta ocasión las comunidades de magos De varias partes del mundo Se involucran en la Segunda Guerra Mundial Y además del conflicto, Dumbledore Newt Scamander y los demás Tendrán que detener de una vez por todas A Geller Gilder Antes de que se vuelva invenciblemente poderoso Estamos ante el estreno De una de las mejores películas que verán Este año El Hombre del Norte Donde un príncipe de Ingo desde el exilio Jura vengar el asesinato de su padre Lo más interesante de esta épica historia Está en el reparto fuera de este mundo Chequen Alexander Skazgar Nicole Kidman Andrea Taylor-Joy Ethan Hawke William Dafoe Hasta la famosísima Están variadísimos los estrenos que tenemos este mes para ustedes A ver, hay para todos Aprovechen la app de Cinepolis para apartar sus boletos Si quieren estar el día con todas las novedades del mundo del cine Busquen el podcast de Qué Película Ver en Spotify Y entren a quepeliculaber.com para seguir en contacto Disfruten su función y recuerden Cinepolis seguro es un gran plan ¿Te imaginas tener un trabajo de película? En Cinepolis estamos contratando Si eres mayor de edad y te gustaría ser parte de un gran equipo de trabajo No esperes más y postulate en CinepolisJobs.com O deja tu solicitud directamente en la taquilla de tu cine preferido Tú serás el protagonista de tu historia Atrévete Únete al equipo Cinepolis Confirmado Spider-Man de los últimos llegaron a la Cinepolis ¡Multa! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Muy, hermano, güey! ¡Cinepolis Click! Ok Otra ¿Diago, ¿quién está? Y otra vez Puedes comprar la ventaja Incluso usar tus puntos por Cinepolis Desde CinepolisClick.com Y no está Sin suscripción ni cargos mensuales Invita a tus mejores amigos Sí, porque realmente somos amigos Spider-Man ¿Tú aquí en Blue Llegas? Acompaña a Peter Parker Peter Parker Y Peter Parker En esta aventura inolvidable ¡I love you guys! ¡Qué hermoso, güey! Pausa cuando necesita llorar O suba el volumen cuando comience la emoción Todo al alcance de tu mano Cinepolis Click Solo pagas lo que quieres hacer ¡Hi! Santi ¿Qué? ¡Cuatro! 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 ¡Oh my god! ¡Cinepolis! ¡Cuatro de X! ¡Oh my god! ¡Cuatro de X! Un montón de son los cuatro de X ¿No estamos? Una experiencia única. Cada noche, tengo el mismo sueño, y luego, comienza la pesadilla, hice lo que tenía que hacer, para proteger nuestro mundo. No puedes controlarlo todo fuerte. La de Doctor Strange 2, del director Samurai. Ya que aparezca el universo, y nos vemos quién o qué entrará por él. Wanda. ¿Qué sabe sobre el multiverso? Beast tenía sus teorías, él creía que era peligroso. Tenía razón. ¿Este 5 de marzo? Lo siento Steven. ¿Este 5 de mayo? Tendrá su castigo. ¿Su castigo? Deberíamos decirle la verdad. Ya lo desconocido. Las cosas se salieron de control. Si rompes las reglas. ¡Cuidado! No te vuelves un héroe. Si yo lo hago, me vuelvo el enemigo. No suena justo, ¿verdad? ¡No! 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 No! ¡No! 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 No hay nada fácil en este trabajo. ¿Esta pasando otra cosa? Sí. No soy el único en el tren que busca ese maletín. Lamón... ¿Mm? ¿Dónde está el maletín? Ah, ¿lo guarda? ¿Estaba aquí? ¡Estamos justo a tiempo! Todo lo que te ha pasado en la vida ¿Esto va a donde? Te condujo a estar aquí Destino Es un pésimo trato ¡Den bala! ¿O no me gusta la ventana? Ah, no, gracias ¿Sabe qué? ¿Tendrá algo que te engañas? Sí, perfecto, don Mari Grato ¿No quieres arreglarlo hablando? Ah, decir verdad, no Ah, está bien Próximamente, solo en cines ¡Shh! Los secretos ¡No! 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 ¿Es aquí? ¿Es aquí? ¡Mor! La madre está aquí La hermosa de King, la señora La King Tu fecha está", ¿No puedes expulsar? No puedes保持arla Non puedes salir Te honeymoon baaayra Los rechogenes ¡Cecos! ¡No no, ya te encuentras mi hijo Un día este territorio será tuyo Gracias, padre Mi reina ¡Hola, perfecto! ¡Cómo hacerse entrage en Mar Notre Dame! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Es el momento de ser el gran héroe. Debí decirlo antes, pero en realidad no tengo un plan. Oye, ¿tienes algo rojo en la...? ¿Lo inventes? ¿Alguien llamó a un Uber? Aquí hace frío. Entremos en calor. ¡Sony! ¡Guau! ¡Wiii! ¡Guau! 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 ¡No temáis, ciudadano! ¡Sí que apestas en esto! ¡Tu actitud negativa no ayuda para nada! ¡Que las humilas siguen juntas! ¡Pase lo que pase! ¡Eres inútil! ¡Aquí, papá! ¡Eres inesperto! ¡Indigno! ¿Olvidaste algo? ¡Imparable! Sonic 2. La película. ¡Quieto y muere! ¡Para tener esas manotas eres malísimo dando golpes! Próximamente. ¡Guau! ¡Guau! Prepárate. Es el momento de disfrutar de tu función estelar. En nuestra sala Macro XC, con la última tecnología en audio y video, estás a punto de vivir la más grande experiencia en el cine. Y cuando decimos grande, queremos decir enorme, increíble, espectacular. En una pantalla de 170 metros cuadrados, cuatro veces el tamaño de una pantalla de cine normal. Pero no es solo eso, ¿no? Porque la pantalla más grande necesita el máximo poder de audio. Con más de 13.000 watts de potencial y sonido en tensión. Es un sonido que vives desde adelante, a lados y atrás. Te envuelve y te vibrar de emoción. Para que no solo veas la película, sino que realmente la vivas a lo grande. Vive Morbius en Cinepolis Macro XC. Ahora sí, estás listo para vivir el cine en su máxima expresión. ¡Hola! En Cinepolis estamos muy felices de tenerte de vuelta. Queremos que tu experiencia sea segura y divertida. Por eso cuidarte es nuestra prioridad. Nos esforzamos por mantener todos nuestros cines, salas y butacas como espacios libres de contagio. Limpiando y sanitizando entre cada función. Además, renovamos el aire de las salas para hacerlo recomendado por la OMS. Abriendo las compuertas del aire acondicionado, permitiendo la entrada del aire exterior y manteniendo las puertas abiertas antes, durante y después de cada función. Un superhéroe nunca sale sin su traje. Por eso usamos cubrebocas en todo momento. Podrás disfrutar de tus alimentos recordando que deberás colocarte el cubrebocas al terminal. Ah, sí, nos cuidamos todos. Nos esforzamos por ofrecerte tus alimentos favoritos, los cuales son preparados con estrictas medidas de limpieza e higiene. Al finalizar la película, los invitamos a salir en el momento que estén listos. Recuerda que pequeños excesos hacen grandes diferencias. Gracias por ayudarnos a respetar nuestro protocolo y por acompañarnos. Continúa disfrutando con Coca-Cola para una experiencia de película. Gracias. 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 Gracias.